Estimados amigos y amigas, ustedes saben que Chile tuvo una fuerte inmigración alemana a fines del siglo XIX y comienza el siglo XX. Y aparte de las estructuras de las ciudades, sobre todo por ejemplo en Valdivia, Frutillar, Puerto Varas o Puerto Montt, también nos dejaron como herencia algunas palabras que usamos en el español chileno, que tal vez tú dices y no saben que son de origen alemán. Ejemplo, la típica palabra ya. Ya es un sinónimo de sí. De hecho, sí se dice ya en alemán. Aquí en Chile, vamos a comer ya. Acompáñame al cine ya. ¿Quieres un vaso de bebida ya? Ese ya significa sí en alemán. El famoso tipo de pastel que comemos aquí en Chile, que es el kuchen. Kuchen significa pastel en alemán, en forma literal. Pastel en alemán es kuchen. La palabra delicatessen. Cuando uno va a un cóctel y le sirven a uno canapesitos, empanadas pequeñas o pastelitos pequeños de cóctel, uno dice voy a comer un delicatessen. Y delicatessen viene de la palabra delicatessen, que significa comida delicada en alemán. Y los que somos más un poco cuarentones o cincuentones, hay dos palabras que también usábamos nosotros que ya no se usa mucho. Como la palabra grosso. Ah, qué grosso. Grosso viene de grosse en alemán. Y grosse en alemán significa algo grandioso o grande. Cuando decimos, ah, qué grosso, por decir, qué grande. Y la palabra kaput. Kaput. Ah, estoy kaput. No, sabes que no te quiero acompañar porque quedé kaput con el gimnasio o la clase de educación física. Kaput significa destrozado en alemán. Entonces, cuando uno decía o uno dice todavía estoy kaput, es porque uno está destrozado. ¿Sabías tú que esas palabras eran de origen alemán? ¿Tú las usas todavía? Si conoces alguna otra palabra de origen alemán que se dice en el español chileno, déjalo en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós!